Don Luis Fernando. Presidente, ¿cómo está? Yo estoy en la oficina. Desearía estar en la Fuente de la Hispanidad gritando con todos los chicos. Miren, lo felicito y de todo corazón. Muchísimas gracias. A usted, presidente, muchísimas gracias. Me digo sinceramente, yo estoy muy orgulloso de estar en Costa Rica porque conocí a una gente increíble, de verdad increíble. Yo no he visto a ninguna persona como los ticos, creo, y se los dije a ellos hoy en la charla técnica que yo nunca había dirigido un equipo de fútbol como estos muchachos. Pero no es por ser buenos jugadores, es por las personas que son, por lo inteligentes que son. Armamos un equipo y peleamos, pero por una sola cosa, un solo objetivo, y ese objetivo, Costa Rica. De verdad, lo felicito a usted por estar dirigiendo un país tan bello y de verdad, de verdad que todo esto me llena a mí de muchísima alegría. Gracias por confiar en mí. Le deseo también a usted lo mejor. Yo sé que es muy complicado, pero bueno, yo sé que usted tiene para hacer las cosas bien por el país. Muchísimas gracias por todo. Vea, nada más decirle que usted verdaderamente, esto estaba perdido. O sea, nadie daba un cinco por nosotros. Y usted con esos 22 muchachos y su equipo, su staff, le arrancaron literalmente a las fauces de la derrota, estaba así como un lagarto, un cocodrilo, y agarraron a ese y le sacaron la victoria. Vea, aquí la tengo. Aquí la tengo. Si hay algo que es, que tenemos que valorar mucho, es la rebeldía. Claro. La rebeldía buena. Y eso me parece que fue lo que ocurrió. Los muchachos, querer sacar esto adelante, aún teniendo todo un montón de cosas que eran increíblemente difíciles de hacer, pero fue así. Ustedes se imaginan, la última vuelta que hicimos, que teníamos que hacer 21 de 21, hicimos llena de 21, y con esa capacidad, para uno competir, necesita ser rebelde. Para uno ser bueno, necesita ser rebelde. Y en ese sentido, la gente de Costa Rica lo fue. O sea que, no voy a subvaluar lo mío, pero a veces es mucho más fácil si uno tiene con quién, con qué. Y eso me parece que es lo más importante. Cuando oigo rebeldía, me identifico. Vea, don Luis Fernando, yo quiero extenderle una invitación a usted y al equipo para que cuando vuelvan, me hagan, nos hagan, el honor de los costarricenses, de visitar la Casa Presidencial. Y aquí les tengo el balón para que me lo firmen ese día, los que quieran. Habrá que pedirle. Vale, señor. Les voy a pedirle. Es un honor. Es un honor que nos invite, y claro que sí, aceptamos la invitación, y ayer estaremos acompañándolo, señor presidente. Que Dios me los bendiga, lo felicito una vez más. Dígales a todos esos muchachos que yo les mando un abrazo de rebelde a rebeldes. Vale. Cariño y mucho respeto. Y a usted, como dirían los franceses, chapeau. Muchísimas gracias, señor entrenador. Muy amable. A usted. Hasta luego.